Padre, lo que yo tengo es amor. Me hubiera dicho antes, compadre, lo voy a llevar a comer al patio. ¿Al patio? ¿Acaso soy gallina? Es que no es al patio de mi casa, es al patio del taquero. El patio del taquero te brinda leche agrea, viborón, nacatamales, quesillos, pescado en salsa, asados, sopas y mucho más. El patio del taquero, contiguo a Cinsa, en Matagalpa. Bastido para esos que andan queriendo adelgazar, bajar despesa, miren. ¡De todas esas batidas hay aquí, compadre! Abren desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De jueves a lunes. No se me vaya a confundir, y hay tortillas recién echadas todos los días, y para todo el público. ¡Ay, qué rico!